Hola amigos, hoy les voy a traer como preparar un coctel de mariscos, en este caso vamos a hacer un molusco vamos a preparar nuestro calamar y los ingredientes que vamos a usar son muy fáciles de obtener lo que vamos a necesitar es ya nuestro calamar ya previamente precocinado y cortado un poco de cilantro un poco de cebolla finamente picado ajo igual finamente picado un poco de aceite de olivo pimienta un poco de sal y lo que es nuestra salsa caps que vamos a usar bueno, lo que vamos a hacer es en un bol grande poner lo que es nuestro calamar vamos a agregar un poco de cilantro el gusto que nosotros queramos lo mismo con la cebolla yo aquí en este caso lo voy a agregar todo lo que es un diente grande de ajo finamente picado voy a agregar solamente un poco y voy a agregar un poco de nuestra salsa caps ya teniendo estos ingredientes aquí lo que vamos a hacer es mezclarlos uniformemente y agregar un poco de aceite de olivo y agregar un poco de aceite de olivo solamente un poco agregamos una pizca de pimienta para darle sabor lo mezclamos uniformemente si ven que queda así muy espeso le agregamos un poco de agua como ven aquí tenemos un poco espesa nuestra mezcla lo que vamos a hacer es agregar un poco de agua como vaya necesitando así como nosotros vayamos a querer la consistencia la vamos a dejar tal cual como nosotros queramos la mezclamos uniformemente perfectamente hasta tener la consistencia si vemos que le hace falta un poco más de cápsula le agregamos o en este caso si le hace más falta agua le agregamos más agua que quede con una consistencia no tan aguada ni tan espesa ya que tenemos nuestra consistencia deseada ya está listo así que lo que vamos a hacer es reservarlo para hacer lo que nos hace falta para aderezar nuestro cóctel lo que vamos a necesitar para aderezar nuestro cóctel va a ser un poco de chile habanero un poco de limón y un poco de aguacate lo que vamos a hacer es agarrar el picante, el chile en este caso y cortarlo finamente así tal cual tenga sus semillas lo picamos finamente y lo reservamos aquí como por ejemplo es solamente un chile aquí no hay problema de que uno se llegue a enchilar la mano por estar usando el picante directamente en nuestra piel así que no hay problema lo que vamos a hacer es cortar los limones y exprimirlos ya que tenemos aquí lo que es nuestro picante picado finamente con el jugo de limón agregamos un poco de sal no mucha solamente poco y ya tenemos para aderezar nuestro cóctel lo que vamos a hacer también para darle un poco de acompañamiento vamos a cortar el aguacate y lo que vamos a hacer es cortarlo en pequeños cubos o en pequeños dados lo cortamos y cuando vayamos a hacer nuestro montaje lo servimos bueno amigos aquí ya tenemos a nuestro cóctel en su respectiva copa ya tiene sus dados de aguacate y lo que podemos hacer aquí es aderezar ya con nuestro picante este ya sería el gusto bueno amigos esto es todo espero que les haya gustado y les sirva de mucho y nos vemos en la siguiente en la siguiente